El Ayuntamiento de Jerica elevará ordenanza municipal a protección del arbolado de interés local. Según la Corporación, la biodiversidad de especies está en peligro por la tala indiscriminada, el vandalismo, los incendios, las plagas y obras urbanísticas. Aseguran desde el consistorio jericano que estos árboles constituyen un patrimonio medioambiental único y por ello la protección y conservación resultan necesarias.